La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto BabyBjorn es de 9,4 sobre 10. Es el mejor de esta selección. He aquí sus rasgos distintivos, comodidad, apropiado para una edad. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto Natumo es de 9 sobre 10. Resulta ser el más exclusivo de esta selección. Estos son sus puntos fuertes, apropiado para una edad, fácil de plegar, comodidad, relación calidad precio, estabilidad. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. La valoración global de este artículo de Tatcraft es de 9 sobre 10. Actualmente es el más rebajado de esta selección. Se presenta como una de las mejores soluciones para este tipo de productos. Se adapta a las necesidades de quienes buscan productos con una buena relación calidad precio. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!